Le dijo, pastor, yo entendí que lo material no es nada y hoy vino y sembró para la iglesia ¿como cuántas cuotas ya son? 28 cuotas de un cero kilómetro que había pagado él las trajo para la iglesia así que dele un fuerte aplauso hermano a nuestro hermano Luis Pocas de pie los que estuvieron hoy en el templo también Pocas los que estuvieron hoy trabajando en todos los aspectos de la iglesia Pocas de pie Debe un aplauso grande a todos nuestros hermanos Y faltan, son un montón Todavía estaban allá Poderoso el Señor Hermano, pase por favor Dios me la bendiga hermanita ¿Cómo es su nombre? Cicela, ¿cómo es tu nombre? Martín, querido ¿Qué pasó Cicela? Dios me sanó de cáncer Me encontraron en el cuerpo una mancha en el cuello del útero Y tuve que esperar 45 días en paz Y el resultado salió Y desapareció la mancha A ver, cuéntenos ¿Qué le dijeron en el primer resultado? ¿Que era cáncer? Que sí, que era cáncer Cáncer ¿Que la mancha estaba ahí? Sí ¿Y ustedes vinieron a la casa del alfareo? Sí, vinieron a la casa del alfareo Sí, vinieron a la casa del alfareo Oramos los papeles El cáncer ya estaba Salía en la ecografía En todos lados Sí, esos 45 días Tuve que enfermar Porque yo ya vengo de otra enfermedad Yo estuve con psiquiatra también Por fobia y pánico Por intento suicidio también Y yo tengo a Chile Y cuando le enteré esto Yo quería a mi hija Y decía No, no voy a morir ¿Cuántos saben que no se va a morir? ¿Me van a tener más? Tranquila, hermano Aquí estaba el caso Y después de la oración Que vino su marido Se fue a casa ¿Quién se lo llevó? ¡Aplauda fuerte! Ese Cristo comeroso ¡Aleluya! Ahora Si Dios la cerró de casa Dice que cuando Dios empieza algo Lo termina ¿Cuánto dicen amén? Levante sus manos Quiere ser sana, decida ¿Ya sentaste a Cristo en tu corazón? Levante sus manos Levante sus manos en el nombre del Señor Padre en el nombre de Jesús Tú no eres hombre para mentir Ni hijo de hombre para arrepentir Y si has comenzado la obra en esta mujer Sé que la terminarás Terminarás teclado por la llaga de Cristo Que todo espíritu inmundo Demonio me siga La sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene poder Y la echamos fuera Para que vuelva al infierno Satanás Y ella venga aquí con sus análisis Y le digamos al mundo Que Dios la ha sanado Me siga en el nombre de Jesús Amén, amén Y amén Denle un fuerte aplauso Que Dios ya lo ha hecho hermano ¡Aplauda, férate! ¡A nuestro creador! ¿Cuándo fue la última vez que hizo un análisis de sí? No, la última vez Fue... Fue me fue... Ahora para gobierno Tengo que hacerme la parra legal Bueno, usted va a ir en el nombre del Señor Va a venir todos los días Se va a ir la fobia Se va a ir en todo eso Todas esas cosas que son del diablo Que estaban adentro Se va El SIDA es un demón Ya he visto 24 personas ser sanas del SIDA Y usted va a ser a 25 Amén Amén, amén Vaya con fe Y le esperamos con los análisis Llevele un fuerte aplauso ¡Aleí! Miren, para que sufra al mente Escuche esto ahora Para que sufra al mente cuando vaya Hermanita, Dios le bendiga ¿Cómo es su nombre? Silvia me llama Silvia, querida Cuéntenos, Silvia ¿Qué pasó? Yo vine en el Medaurí Llegué a la casa del alfarero Gracias a mi cuñado Y hermano Ernesto Y al menos o menos Le presenté yo unos papeles De HID a usted Para que me lo oren Este es en el mes de junio Cuando el alfarero me lo hice Y la carga de la vida me salió Que tenía 1698 Acá, Rondito, firma acá ¿En qué mes fue esto? En el mes de junio 1698, joder Ella ya vino a dar testimonio ¿Cuánto se acuerdan de ella? Levanta la mano ¿Se acuerda? Pero ahora lo que queremos hacer Es corroborar la sanidad ¿Cuánto dice la mes? ¿Y qué pasó ahora? Bueno, después vine de nuevo En agosto Para pedirle de nuevo El siguiente estudio, ¿no? Usted me logró Y el 8 del 8 de agosto Me hice este análisis El último Y me salió que tengo 1.70 Es impresionante Es impresionante Es impresionante, hermano ¿Se ha hablado? Mirad acá, comparad acá A hablar 1698 aquí Carga viral Y aquí 1.70 Hermanas ¿Qué dicen los médicos ahora? ¿Qué dicen? ¿Qué es la doctora Ella que la atendió La persona que le sacó sangre? ¿Qué le dicen? Ella está contendo Porque ellos ven Mis estudios, ¿no? En mi historia clínica Y no lo pueden creer Nosotros tampoco ¿Cuánto dicen a mí? A mí Pero yo siempre le digo ¿No? A mi médico Yo tengo dos médicos Uno que es usted Acá En el mundo Pero el que se va Es Dios Así que Mi esposa también Fue sanado De la HIV Impresionante Los dos, hermano Cuando Dios hace algo Lo hace completo Aparte se ven Su rostro, hermanita ¿Cuánto la ven Diferente a la hermana? Llena de vida De color Cuando ella venía Venía flaquita Padre Qué poderosa ¿Quién la sanó Vencida? Usted a su marido Cristo Aplauda fuerte Al Señor Padre de Garagia Por haberla sanado De la HIV Y declaramos Que este testimonio Recorre el mundo Por la llama De Cristo Amén Amén Y amén Denle un aplauso Aplauda Aplauda Que grande eres tú Que grande eres tú Que grande eres tú Si la amo soy Lo lleno de todo Lo lleno de todo Lo lleno de todo Que grande eres tú Para mí ya estás tú Lo lleno de todo Lo lleno de todo Todo Pero tú Tú Padre Que grande eres tú La bendición Y los milagros Todos gracias a ti Gracias por utilizarme Como una cinta herramienta En tu mano A ti sea la gloria Por los siglos De los siglos Amén Amén Y amén Denle un fuerte aplauso A ese Dios Maravilloso Hermano Poderoso el Señor ¿Verdad? Cuidado hermano Prepárate para un milagro Viene Prepárate Prepárate para un milagro Poderoso Cuántos aman a Dios